Tiempo de saludar a Rodrigo Vicente, Secretario General de Ate, Río Negro. Rodrigo, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Raúl, para vos y todos los oyentes. Nos hemos convocado porque quisiera mantener precisiones acerca de lo que ha resuelto el plenario de Ate con respecto a la situación en Río Negro. Bueno, nosotros desde la Asociación Trabajadores del Estado, en el día de ayer hemos realizado el plenario de secretarias y secretarios generales, también de lo que sería el Consejo Ejecutivo Provincial, para evaluar y analizar la nueva propuesta del gobierno provincial luego de algunos requerimientos que nosotros habíamos marcado en la última reunión de la función pública. En tal sentido, esta propuesta anual del 2023 ha sido aceptada por amplia mayoría luego de un debate también amplio con respecto a otros puntos que a nosotros también nos interesa que se vayan solucionando y que ya lo hemos expresado a la gobernadora Carreras como lo que es la precarización laboral para que exista un nuevo pase a planta permanente en el Estado, que es una de las preocupaciones mayores que tienen nuestros sindicatos, ya que nosotros pregonamos y siempre tratamos de que exista precarización cero en la provincia, así que en ese sentido nosotros hemos aprobado por amplia mayoría. Es decir que este es un acuerdo que se da por cuántos meses? Bueno, en principio es anual, es hasta el mes de enero del año 2024, o dentro de este acuerdo quedó una cláusula de revisión si el impacto inflacionario evoluciona a 6 puntos o 6% más de lo acordado y si eso sucede automáticamente se reabre la mesa salarial para discutir esa diferencia. Por el momento nosotros lo que hemos evaluado de manera positiva, y lo volvemos a decir, es este logro de mantenerse el carácter acumulativo que nosotros veníamos discutiendo hace dos años consecutivos en la paritaria que no se podía lograr y que en esta ocasión ya va a quedar para siempre para todos los estatales renegrinos algo histórico que es el carácter acumulativo de todos los porcentajes y todos los aumentos salariales. Luego también decir que se ha conformado una mesa, una comisión de seguimiento del impacto mensual de la propuesta para ir bien mes a mes que puede impactar el porcentaje acordado y que también se pueda ir analizando si existe un desfasaje o una evolución de la inflación. Nosotros también decimos que de la propuesta inicial a esta propuesta se ha logrado ganar un 7% más en lo que sería el 80% que daba acumulativo, la primera propuesta inicial. Ahora alcanza un 87% cuando la expectativa en principio, la expectativa de los gobiernos es que este año va a ser un 60% el índice de inflación. Los primeros seis meses del año se va a estar marcando en base al porcentaje que dicta el relevamiento de expectativas de mercado, el REM, y el resto de los meses va a mantenerse en ese 5% que había propuesto el gobierno en la primera fase. Cuando ustedes miden o analizan la cuestión inflacionaria, ¿la toman por los datos del índice o por los números que da en territorio rionegrino? Bueno, generalmente nosotros tomamos los datos del índice oficiales y también el tema del relevamiento de expectativas de mercado que difiere muchas veces en algunas centésimas con el índice. Obviamente que tenemos algunas discusiones todavía también dentro de esta mesa paritaria con respecto a aquellos lugares, ciudades turísticas o lugares de la provincia que es totalmente distinto los valores o el costo de vida. Por ejemplo, en Bariloche estamos discutiendo todavía este plus por calefacción que le pueda permitir a los estatales de la línea sur, Bariloche y El Bolsón, poder manejarse, digamos, durante esa etapa invernal con los valores elevados que existen con respecto a las garrafas de gas y los metros de leña que necesitan para calefaccionarse. O sea que hay cuestiones que impactan distinto en distintas ciudades de la provincia. Rodrigo, dejado de lado la cuestión de la discusión salarial, salvo que ocurra alguna situación de la que haya hecho mención. Esto o el tema de la precarización. ¿Hay algunos otros temas que se pueden meter en la mesa de discusión con el gobierno en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado y la mejora del servicio público hacia el vecino? Bueno, en principio nosotros lo que estamos evaluando para esas mesas también es el blanqueo de todas las sumas no remunerativas. Que continúe y que también se pueda cada vez ir acortando más esa diferencia. Y por otro lado, todavía podemos discutir el pago de la indumentaria, asignaciones familiares. Son cuestiones que están también en agenda que vamos a tratar de ir llevando ese reclamo en los próximos meses. Con respecto al tema del funcionamiento del Estado, del que tanto se habla durante muchas campañas electorales y esta no va a ser la excepción, ¿ustedes cómo ven hoy por hoy ese funcionamiento del Estado hacia aquel que paga sus impuestos, hacia el vecino, hacia el contribuyente? ¿Creen que el Estado está a la altura de circunstancias? ¿Hay que modificar cosas? ¿Hay que cambiar estructuralmente? De tal vez es un tema que nunca se pone en la mesa. Seguro que siempre hay cosas para mejorar y para cambiar. Pero bueno, esas son definiciones ya de funcionarios políticos y no de los trabajadores que están siempre haciendo lo mejor posible su tarea, como quedó demostrado en la pandemia, que fueron capaces de seguir sosteniendo el funcionamiento del Estado y que a pesar de las distintas situaciones negativas que pueden llegar a tener en algunos sectores de trabajo, cuestiones edilicias o cuestiones administrativas, siguen poniendo día a día lo mejor para que tengan soluciones los ciudadanos rionegrinos. Nosotros el otro día valorábamos, por un lado, esta inyección de 130 millones de la obra social PAMI a salud pública, pero también decíamos que qué lástima que hay que esperar cuatro años un proceso electoral para que realmente se pueda inyectar esos millones y pueda garantizarse, no solo para los trabajadores, un mejor ámbito laboral, sino también más jerarquización de la atención de salud en lo que es la primera atención en los centros periféricos y también lo más importante que se da en los hospitales públicos. Rodrigo, como siempre, gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes y quedamos a disposición.